El romance entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra se ha convertido en el foco de atención últimamente, aunque aún no hayan confirmado oficialmente su relación. Mientras tanto, este verano no ha sido precisamente el verano del amor, ya que parejas famosas como Rosalía y Rau Alejandro, así como Tini Stoessel y el centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, han puesto fin a sus relaciones. Aunque el cantante colombiano y la catalana han mantenido su romance en privado, no han podido evitar ser vistos juntos en numerosas ocasiones. Recientemente, compartieron un viaje especial por Colombia, la tierra natal de Yatra, en compañía de los padres de Aitana, lo que ha generado más especulaciones sobre su relación. Normalmente, son los seguidores quienes capturan a la pareja en momentos íntimos y luego comparten fotos y videos en las redes sociales, lo que rápidamente se convierte en noticia de que están pasando tiempo juntos una vez más. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido Sebastián Yatra quien cometió un pequeño error al publicar una fotografía en sus historias de Instagram, la cual eliminó poco después. Las redes sociales pueden traicionarte, y eso fue lo que sucedió con Sebastián Yatra, quien, sin querer, compartió una foto de Aitana en Instagram el pasado martes primero de agosto. Aunque la imagen solo estuvo visible por unos minutos, sus seguidores lograron capturarla y compartirla en otras plataformas como Twitter, revelando que la pareja estaba disfrutando de unas vacaciones en la playa juntos. La controvertida fotografía muestra a Aitana dentro de una tienda de ropa y complementos, con un vestido de crochet sobre su bikini. Curiosamente, en la tienda también se ven vestidos similares al que lleva puesto, informales y perfectos para un día de playa. Es evidente que Yatra no tenía la intención de hacer pública esa fotografía, y probablemente se arrepintió de compartirla en Instagram, razón por la cual la eliminó rápidamente. Sin embargo, muchos fans ya la habían visto y ahora debaten en las redes sociales sobre el lugar donde piensan que la pareja está disfrutando de sus vacaciones. La mayoría apunta a las Islas Baleares, sugiriendo que Yatra pudo haber tomado un vuelo directo desde Colombia a Formentera, tal como menciona la canción de Aitana con Nicky Nicole. Por ahora debemos despedirnos, pero antes te pedimos que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestros últimos avances sobre este y muchos temas. También déjanos en los comentarios tu opinión sobre este vídeo y no olvides dejarnos tu like. Nos vemos en la siguiente edición.